Aquí está, está basado en Pokémon Rubí si no recuerdo mal, si todo está basado en Pokémon Rubí Eh, Pokémon Rojo Fuego, Pokémon Rubí y aquí está Pokémon Flora Sky De, bueno, fue desarrollando mi tía, bueno, pues un año antes, vale Como veis va a ser todo completamente nuevo Vale, está el profesor, me creía que iba a ser un profesor nuevo, vale Esta vez nos enseñó un Blasto y esto lo paso rapidito Ya que es algo que tampoco, vale, es muy importante Porque siempre es lo, bueno, siempre no, es lo mismo, es siempre básicamente Vale, ahí está, ok, sí Igual, sí, bienvenido al mundo de los Pokémon Y aquí estamos, vale, salimos Y llegamos a nuestra casita, mamá, ven aquí Ha dicho, honey, honey que es, vale Vale, está basado en Pokémon Rubí como he dicho Tenemos que poner el horario, ahí está En 2011, pues el Runhacker no sé exactamente cómo iba avanzado Pero, como veis, iba más avanzado que en 2006 y demás Cuando se empezaron a desarrollar juegos más importantes como Pokémon Naranja Para el tema de script y eventos Y como ha sido remodificado, ya que esta es una mega versión Que incluye nuevos Pokémon y demás Tampoco sé exactamente lo que incluye Eso ya habrá que investigarlo, madre mía, que gordo está Ah, sí, esta es muy gordo Madre, ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? No, este creo que nos lleva al laboratorio Vale, aquí está el Profesor Birch Ahí hay un Pikachu, que no sé lo que querrá La verdad es que este es uno de los juegos Hardroom mejor valorados Aquí parece que hay como un centro Pokémon Vamos a ver No es un... este es el laboratorio Y por ahí está el Profesor Birch Vale, vamos a hablar con él Vale, no está Vale, yo creo que parece que tiene dos laboratorios Creo que sí Vale, no podemos entrar a esa zona Vamos a buscarlo porque Arriba hay otro laboratorio Y que hay una tienda Pokémon O una casa Vale, esto es el tema de la guardería Pero seguramente Madre mía, no lo sé No lo sé, está todo... Es como si en esta casa me tiran todos los eventos Así que vale, vamos a ver Nuestra amiga en teoría Así que vamos a Hacer los eventos de Pokémon Rubí Ya que para que inicie el juego En teoría seguro que tenemos que hacer Estos eventos Vale Vale, pues ahora Hablamos aunque ya no hace nada Y ahora sí que sí Tendremos que ir en teoría pues A buscar al Profesor Vale, aquí nada Que exactamente No sé dónde está Seguramente que ya esté En su laboratorio Si todo funciona correctamente Bueno, si todo funciona correctamente En teoría debemos meter la hierba alta Pero de momento va a ser que no Ya que el Skrie está hecho así Vale, no Pues no está Tenemos que ir a buscarlo ¿Dónde está, Profesor? ¿Será por aquí? Sí, vale Por aquí Ya deberíamos meternos por la hierba alta Aquí hay un personaje Esta es la... La casa del LAN Que no sabemos quién será Y hay una cueva Es el Monte Fulmon Ahí está Y bueno, pues como veis Es un... Ya empezamos el juego Y parece que empieza fuerte La verdad Y no tenemos Pokémon No sé qué hacemos por aquí No tenemos ni un Pokémon Vale, aquí hay que usar las M.O. de roca Eh... Vale, aquí ya Cuidado Cuidado chavales, eh Empezamos fuerte el juego Nos encontramos con Cresselia Nos encontramos con Cresselia En el inicio del juego Vamos a hablar con Cresselia Vale, sí Vale, aquí viene el Profesor En teoría Bueno, viene mucha gente Madre mía Vale, aquí no está Elegir Chespin Ah, vale Esta versión incluye Un nuevo Pokémon Son de Kalos Vamos a coger a Fennekin Este tipo de fuego En teoría siempre suelen los mejores Como es una versión modificada Que han añadido cosillas Ahí está Vale, perfecto Y aquí ya Pues nos lleva al laboratorio Nos da un Fennekin Y no queremos ponerle motes Sí, conocemos a Maya Y vamos a buscarla Ahora seguro que se habrá perdido por ahí Eh... Porque los scripts no están del todo cambiados Vale, por ahí no nos dejará entrar Ya que no están del todo cambiados los scripts Vale, por aquí no podemos pasar Aquí está había un Pikachu Vale, pues tenemos que continuar por la misma zona Y vale Tendremos que salir por esta, digo yo Ahí está Vale, pues salimos ruta número A Y aquí hay alguien ya Que seguro que quiere luchar Eh... Hay un skill Vale Vale, por aquí parece ser que no podemos continuar Vale, pues vamos por la siguiente A ver quién hay aquí Vale, aquí está Aura Vale O Maya O como la queréis llamar Y este es el tipo de combate Y después ya tendríamos que volver Vale No se puede hacer nada Madre mía Madre mía Que ha usado Ha usado una valla Nada Vale Vale, hemos perdido Chavales Hemos perdido Bueno, pues nosotros vamos a ir dejándolo por aquí Como veis es un inicio Bastante movidito Eh... Todo está como muy junto Eh... Ir de aquí hacia allá De aquí hacia allá Eh... Nos encontramos con el Ejder Nadrio Para iniciar el evento El principal Los primeros eventos Hay Pokémon Hasta Kalos De momento Por mal No creo que haya Ni Pokémon de Lola tampoco Y bueno Pues esta es la mega versión La que os voy a dejar Yo en la descripción Chavales Pues yo creo que Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y ya sabéis que he vuelto A los dos vídeos diarios Así que la mayoría de los vídeos Si puedo Y no tengo que estudiar mucho Y demás Pues ya sabéis que habrá Dos vídeos en el canal A las 6 y 8 horas españolas Así que bueno Como siempre lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo Si eres nuevo para el botón Suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós